¿Qué es la película de terror? Sin necesariamente estarlas viviendo. Esto es algo bastante común en el sistema nervioso central. Esto nos permite extraer información. En mucho tiempo se le conoció como aprendizaje observacional, aprendizaje vicario, pero es un mecanismo que nosotros tenemos para poder extraer información del medio y poderla utilizar posteriormente. Y entonces bajo esta dinámica es muy simple que nosotros podamos tener, que podemos apreciar experiencias de muerte, experiencias de terror que no necesariamente nos atañen y por eso es que a muchas personas nos parecen increíblemente agradables. Entonces aquí quisiera yo además anotar que todo este conjunto de respuestas fisiológicas nos van a o van a estar relacionadas nuevamente con mecanismos de estrés y ansiedad. Por eso es que a muchas personas le puede desencadenar nuevamente cuestiones patológicas que ya vienen con ellas mismas. Es decir, por eso es que una persona que sufre trastornos de pánico, trastorno de ansiedad y trastorno de estrés postraumático, no le podemos poner una película de terror porque ella no tiene esta diferencia de que yo entiendo que es subjetivo, yo entiendo que eso no me va a pasar a mí, yo entiendo que es una especie de preparación, pero para ellos funcionan como estímulos disparadores y entonces bajo esa perspectiva van a poder desencadenar o más bien se desencadena su patología de forma exacerbada.